Los ocho candidatos presidenciales se presentaron este miércoles a las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica para exponer su plan de gobierno de cara a los próximos cuatro años. Este foro fue organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Organización de Estados Americanos y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se contó con la presencia como moderador principal del reconocido periodista Jorge Gestoso, quien fue el encargado de interrogar a cada candidato presidencial sobre diversos temas. Me siento muy honrado de que el Banco Centroamericano de Integración Económica sea anfitrión del foro Honduras 2030 Experiencias Internacionales y Propuestas de Candidatos Presidenciales para construir una agenda de competitividad y desarrollo económico, evento especial que coorganizamos con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Red Interamericana de Competitividad, RIAC, la Universidad Tecnológica, UNITEC y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP. Estos diez principios de competitividad que la RIAC ha estado trabajando, me di cuenta de que sí es algo que realmente tenemos que ponerle muchísima atención. Espero que este foro nos haya ayudado a todos a poder discernir y poder entender lo que los candidatos nos proponen o sus propuestas de campaña. Ojalá que se sigan haciendo más de estos foros. Agradezco a los organizadores, en este caso la OEA, el COEP, el RIAC, el Banco Centroamericano de Integración Económica y a nosotros, Comunitec. Y por supuesto le vamos a hacer algunas adiciones al Plan de Nación. El Plan de Nación está muy bueno, pero no se está cumpliendo. Un pacto de competitividad con todos los sectores del país que tengan como objetivos la creación de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Una coordinación al más alto nivel de la administración a través de un designado presidencial. Vamos a tener un designado presidencial que se va a dedicar a la competitividad. Para mí es un placer estar esta mañana aquí compartiendo con ustedes, especialmente tocar un tema tan importante como es la competitividad. Quisiera para iniciar decirles que en octubre del año 2011 y teniendo como escenario la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, tuvo lugar el Foro de Competitividad de las Américas, del cual surge el consenso de Santo Domingo. Y ahí se producen los 10 principios generales. Bueno, nuestra propuesta de gobierno está basada precisamente en estos 10 puntos muy importantes. Así es que estos principios denunciados con el propósito de avanzar hacia una región más competitiva. Y las conclusiones finales del evento, con la finalidad de que los principales planteamientos y propuestas del foro se tengan en cuenta como ideas y compromisos a ser considerados en los planes de gobierno de cada partido y en una agenda 2030 por el interés común en el crecimiento, desarrollo y competitividad de Honduras. Gracias. 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 Gracias.